Hermosa República Argentina Muy buenas noches a todos y todas Bienvenidas, bienvenidos a Informe Krivinski Agradezco al Eterno que me ha permitido llegar hasta este momento Y agradezco a todos ustedes Que me han hecho el aguante Que me han seguido lunes a lunes Porque no tuvimos vacaciones ni descanso este año por la pandemia Y todos los lunes he estado en el Noticiero 11 En la columna semanal estuve y estoy escribiendo En distintas agencias de noticia nacional sobre Formosa Y bueno, acá estamos En el modo casa Porque estamos con barbijo hasta en el mate Con nuestro alcohol en gel Nos cuidamos y cuidamos a nuestros compañeros en el estudio Por eso salimos de esta forma Y vamos a seguir saliendo hasta que tengamos todas las vacunas Hasta que podamos superar la pandemia Pero no vamos a dejar de informar No de desinformar De informar a nuestro pueblo Nuestro pueblo que en gran medida Tuvo un excelente comportamiento En lo que va de toda esta pandemia Más de un año Que estamos en pandemia Pandemia global Pandemia que es en todo el mundo No es en Formosa No es en la Argentina Es en todo el mundo Pero Formosa Dio la nota hasta en el mundo Con los protocolos que teníamos Y que nos permitieron Preservar la vida y la salud De tantos formoseños Durante todo un año Un año que apenas tuvimos un solo muerto Y que lo lloramos siempre Un año Demostrando la eficacia De nuestro sistema de salud La libertad Se ha puesto como de moda La palabra libertad Y están los libertarios Y la libertad No te la quita Los protocolos La libertad no te la quita Las medidas de restricciones Y de cuidados de la salud La libertad te la quita El virus La libertad te lo quita La pandemia Si entra a tu casa La libertad Se te acaba Si el virus te acaba Entonces Para tener libertad La verdadera libertad Hay que vencer Al verdadero enemigo Y el único enemigo Que tenemos nosotros Es el virus Ahí cuando venzamos Entre todos Comunitariamente Al virus Ahí vamos a conseguir La verdadera libertad Y la agenda De discusión Va a ser otra La verdadera Libertad Es Terminar Con el virus Pero no podemos Conseguir la libertad Si hay algunos libertarios Rompiendo los protocolos Desobedeciendo Las restricciones Que están puestas Para asegurar La salud Nos lleva Al colapso Nos lleva A que los hospitales Colapsen Y en este momento En pandemia En un momento Extraordinario Hay que tomar medidas Extraordinarias Y el gobierno Tiene que tomar Medidas extraordinarias Para cuidar La salud Del pueblo Y cuando en los hospitales Escuchamos y vemos Que empiezan a colapsar En el país Empezamos a comprender Que en pandemia La verdadera democracia Es la democracia Que te permite Tener para todos Aquellos que necesitan Respiradores Camas En terapia intensiva Esa es la verdadera Democracia En pandemia La república Algunos se llenan La boca Hablando de república Y la república Es tener También medios De comunicación Que nos informen Que informen A la población Lo que está pasando Lo que está sucediendo No que desinformen No que armen Operativos mentirosos Para indignar a la gente Para dividir al pueblo En plena pandemia Qué cosa Asquerosa Es Lo que nos ha pasado A nosotros Los formoseños Aunque ya estamos Costumbrados Aunque tenemos El cuero curtido Aunque este periodista Y este programa Ha desmentido Desde tiempos Y ya lo vamos a ver En el transcurso Del informe de hoy Tantos operativos Pero En pandemia Se hace mucho más grave Mentir En pandemia Mentir Desde los medios Hegemónicos Prestarse Para mentir Ser usado Para mentir En plena pandemia Cuando se están muriendo Nuestra gente Nuestros vecinos Nuestros familiares Es Mentir Es pecado Lo dice la Biblia Pero mentir En un medio Hegemónico Con alcance Nacional Es violar Los derechos humanos Los que mienten Los que mienten Y desinforman Violan el derecho humano A la verdadera información La verdadera información Es la que tiene que tener La población Por eso En Formosa Llegamos ya A más de 400 Partes diarios Del consejo De atención Contra el COVID Que todos los mediodías En el único lugar Del país Que se le informa Como se le informa Al pueblo De lo que sucede Con la verdad Con los números Concretos Es en Formosa Donde dicen Algunos Que se violan Los derechos humanos Mentir Es violar El derecho humano A la información En plena pandemia Estamos en pandemia Y esto Yo no quiero ser Negativo Ni pesimista Pero esto recién comienza Nos falta el invierno crudo Veamos lo que pasó En invierno Pasado en Europa Ya que todos Estamos conectados Por las redes sociales Ya que todos Utilizamos las redes A veces como cloaca Utilicémoslas Con inteligencia Ya que estamos ahí Entra a Google Pone algún diario De España Si no sabes Otro idioma Y mira lo que pasa En Europa Lo que pasó En el invierno pasado Y eso es lo que va a pasar Ahora acá Y tenemos A Manaus Que nos ha entrado Por la frontera Con Paraguay Y tenemos Para Tener libertad Como yo dije Que es vencer Al coronavirus Tener Verdadera democracia Para tener En los hospitales Respiradores Y camas Tener república Con medios Que informen La verdad Y no dirigente Que se presten A la mentira Necesitamos Tanto un oficialismo Gobernante Como una oposición Por sobre toda Seria Y responsable No se puede Estar jugando A la politiquería Barata En plena pandemia Yo sé Que este año Es un año electoral La verdad Que a mí Las elecciones No me va Ni me viene No me importa Quien gane O pierda Las elecciones Me importa Quien siga vivo Y quien no Yo quiero Que todo el mundo Viva Que todo el mundo Continúe vivo Y para eso Tenemos que trabajar Para combatir El virus De la mentira El virus Del odio El virus De la violencia Debemos frenarnos Con eso Debemos poner Restricciones En cuarentena Ese odio Ese virus De la violencia Que lo vivimos En Formosa Últimamente Y que lo vamos A analizar En el programa De hoy Programa Que lo hago Desde mi casa Así que bienvenido A mi casa Bienvenidos Bienvenidas Arrancamos así Informe Kribisky 2021 Para defender A nuestro pueblo Para defender La verdad Para defender A nuestra provincia Nos presentamos En sociedad Y arrancamos Con el informe De hoy Banco Formosa Confianza Para tu vida Banco Formosa De hoy Banco Formosa De hoy Banco Formosa Gracias por ver el video. Y entramos de lleno a Informe Krivinski y vamos a comenzar poniendo en contexto desde que comenzó la pandemia hasta prácticamente el día de hoy. Vamos a tratar de hacer un resumen, un resumen desde que empezó la primera parte, en que no teníamos casos sospechosos, ni siquiera casos sospechosos en Formosa cuando en el resto del país ya había muertos. Cuando en el país ya declaraba el primer muerto, Formosa no tenía ni sospechosos. Cuando en la Argentina la sospecha ya andaba circulando. Vamos a recordar los hitos, los momentos tal vez más importantes desde que comenzó la pandemia en unos minutos hasta el día de hoy. Vamos a tratar de refrescar la memoria porque es como que va tan rápido la información, las cosas que pasan que nos olvidamos. Y no ponemos en la balanza de valor la importancia que tuvo y que tienen las políticas públicas en Formosa para cuidar la vida y la salud de todos, de todos los formoseños. Piensen como piensen, sean de la religión que sea, sea del partido político que sea, es la vida. Hoy tenemos en los hospitales en terapia intensiva prácticamente a la mitad de los que estuvieron en el escenario de Clorinda. Así que imagínense, la protección de la vida, el cuidado de la salud es para todos sin distinción. Pero vamos a ver este informe, presten atención porque en unos minutos vamos a resumir más de un año de pandemia aquí en Formosa. No existen casos sospechosos en territorio provincial a la fecha. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho, estaba internado en el hospital Argeriche, se trata de un hombre de 63 años. Bueno, Formosa sin casos positivos. ¿Cuál es el secreto para vivir sin coronavirus? Bueno, la única provincia, una de las pocas provincias, son dos o tres nada más. ¿Cuál es el secreto? Estamos con un colega Alejandro Espinoza, muy buen día. Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? Alejandro, contanos cómo fue el secreto, directamente, cumple el formoseño en esta flexibilización que de a poquito se está dando en esta cuarentena, ¿cómo se manejan allá? Mira, podemos decirte que sí, se cumplen las medidas de seguridad, se cumplen bastante las medidas de aislamiento, y bueno, el secreto es quedarse en casa, no queda otro secreto. El único secreto es quedarse en casa. Primero, cumplimos en señalar que hasta la fecha solo tenemos un caso sospechoso en el territorio provincial, el cual se encuentra en aislamiento obligatorio, bajo control estricto y a la espera de los resultados de los análisis enviados al Instituto Malbrán. La provincia se trata de una mujer de 36 años que llegó en un colectivo desde Buenos Aires con otras 37 personas. Ella ya se encuentra internada y a los otros 37 pasajeros ya le hicieron el testeo de coronavirus y dio negativo. Claro, y justamente esta mujer de la que estamos hablando es una médica, una médica que llegaba de la localidad bonaerense de Quilmes hacia Formosa y había sido convocada justamente para reforzar la atención sanitaria en el hospital de la provincia de Formosa. En el día de ayer fuimos testigos una vez más de cómo desde un medio porteño se construye una mentira que intenta poner en duda la realidad de Formosa y el trabajo conjunto entre pueblo y gobierno que realizamos para enfrentar el coronavirus. Este canal porteño de noticias por cable sospecha del estatus sanitario de la provincia en relación al COVID-19 a partir de la libre interpretación que el señor Félix Díaz realiza desde Buenos Aires sobre la muerte de dos personas por neumonía. En esta oportunidad comunicamos con profunda tristeza el fallecimiento de la primera víctima de COVID-19 en la provincia de Formosa. En el día de la fecha debemos informar la triste noticia del fallecimiento del doctor Enrique Servián, un vecino de Clorinda de 62 años y querido médico del centro de salud del barrio Tova de esa ciudad. Yo soy el doctor Enrique Servián, director del centro de salud del barrio Tova y este es mi equipo de trabajo. Estamos listo para la lucha contra el coronavirus. Vamos a salir a hisopar casa por casa y vamos a vencer el virus porque en el barrio Tova no se rinde a nadie. Informamos que en el día de ayer el gobernador de la provincia doctor Gildo Insfrán firmó el decreto número 37 barra 21 mediante el cual se honra la memoria del doctor Enrique Servián imponiendo su nombre a este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Ya lo vemos, ya lo vemos y está por aterrizar. Ahí va. Ahí está. El avión y se ha festejado acá como algo, un logro muy importante. Con el horario pautado antes de que parte el avión. Un vuelo de aerolíneas argentinas que se envió especialmente y sin escalas para Rusia y ahí estamos viendo. Un vuelo directo que viajó con tres tripulaciones para que el vuelo pudiera aterrizar y en seis horas volviera a partir. Ahora estamos viendo el momento en que comienza el desembarque de la vacuna. Están sacada de abrir la puerta de la bodega y se está viendo ya la carga. La vacuna, para despejar dudas, ¿es una sola dosis o cómo es? Son dos dosis, son vacunas distintas. O sea, la primera dosis no se puede volver a poner en la segunda oportunidad. La segunda oportunidad es otra vacuna más o menos similar. No es que tampoco es una cosa es naranja y después te ponen banana, no. Son cosas similares pero con algunas particularidades distintas. Por eso son dos vacunas que se consideran distintas. Que se deben vacunar después de los 21 días. ¿Se siente algo doctor? No se siente nada. Buena mano la de la vacuna ahora. Por favor, faltaba más. Estoy hablando en ruso ahora. Falta más. No, todo muy bien. Por suerte es bien. Durante la mañana de hoy, mientras el gobernador de la provincia inauguraba los nuevos edificios de la sede de la tercera circunscripción judicial en Las Lomitas y del Instituto Santa Teresita de la misma localidad, un grupo de personas de la ciudad de Formosa, disconformes con las decisiones sanitarias, recurrió a la violencia extrema para realizar sus reclamos, al igual que lo hicieran en la tarde de ayer. Nada justifica este tipo de acciones violentas. Llamamos a la reflexión e invitamos a que todos sus reclamos los realicen de manera pacífica. Formosa está transitando el mayor pico de contagios, casos activos y fallecimientos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El día 4 de marzo, como podemos observar en la imagen, se estableció la fase 1 y el 5 de marzo se iniciaron las marchas. Trece días después, el 18, hubo un incremento en la tendencia de muertes por coronavirus en la provincia. Solo en el mes de marzo se diagnosticaron 1.084 nuevos casos y 20 fallecimientos, es decir, más de la mitad del total de fallecimientos ocurrido en la provincia desde el inicio de la pandemia. Muchos de estos contagios están directamente relacionados a las aglomeraciones de personas y marchas organizadas en violación de las medidas sanitarias dispuestas para el cuidado de la salud y la vida de los formoseños y formoseñas. El virus no conoce de banderas políticas, ni perdona la irresponsabilidad, se refleja en los contagios y los contagios se reflejan en los fallecimientos de comprovincianos por esta enfermedad. La responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos es de todos y cada uno de nosotros mismos. Finalmente se encontró la cepa Manaos en Clorinda Formosa. Hay preocupación, por supuesto, porque estas nuevas cepas vienen con una mutación que hace que sean más contagiosas y al contagiar a más números de personas, esto deriva en que puede llegar a haber más víctimas fatales. Dios, todo lo que pasamos, ¿no? Y lo que vamos a pasar, y hoy mucho más atentos que nunca. Veías al doctor Servián que con tanto entusiasmo encabezó la lucha contra el COVID en esta Clorinda tan golpeada por la pandemia. Tan golpeada por la pandemia. La inmensa cantidad de muertos formoseños son de Clorinda. La inmensa cantidad de internados de nuestros hospitales son de Clorinda. Y ahí en Clorinda tuvimos nuestro primer médico que dio la vida por todos nosotros. Por todos nosotros. Y hay que recordar que mientras el doctor Servián salía a caminar casa por casa para hisopar con todo su equipo de trabajo, había un juez militante de Cambiemos, un ex dirigente radical convertido en juez, juez subrogante. Que empezó con sus fallos a romper, a agretar la barrera sanitaria. Empezó a fisurar junto a dirigentes, todos ellos enrolados en Juntos por el Cambio. Empezaron a operar judicialmente para romper la barrera sanitaria como finalmente la rompieron. Sin importarles si había Servián, muchos Servián trabajando. Porque hay muchos Servián en la provincia poniéndole el pecho a la pandemia. Mientras ellos, por una cuestión política, para tirar muertos frente a la casa de gobierno y decir que estamos en una catástrofe sanitaria fruto de las fallas del gobierno, echarle la culpa al gobierno para ganar algún puestito, alguna concejalí, alguna diputación de Porondanga, el doctor Servián daba su vida. Aparecía TN, TN con todas sus mentiras. Mientras se cobraba el IFE si siente perros, por los perros de los vecinos, los perros de mi casa, están en mi casa, están invitados en mi casa. Acá tomamos mate, escuchamos los perros, los pajaritos, todo junto. Es así la televisión en tiempos de pandemia, mis amigos. Pero le decía que apareció TN. Y TN, hay que recordar, en ese tiempo, hasta te inventó que los paraguayos venían a cobrar el IFE y te mostraba la foto de la gente en la ICI que hacía filas con distanciamiento social para cobrar el IFE. Y ellos mentían, ya empezaron a mentir de la hora 1 de la pandemia. ¿Qué digo la hora 1? Ojalá, la hora 0 de la pandemia. Entonces, tenías a la justicia por un lado, al ATN por el otro, mintiéndote, y nosotros todos esperando que llegue la vacuna. Pero resulta que apareció un fallo, que el fallo desestabilizó todo lo bueno que veníamos haciendo durante un año en Formosa. Un fallo que le obligó al gobierno de la provincia, que acata todos los fallos, nunca estuvo en desobediencia, le obligó en 72 horas a abrir las puertas de Formosa a supuestamente más de 8.000 varados, que fue otro invento de TN, los varados. Formosa nunca estuvo cerrada, como Clorinda, estuvo cerrada. Había restricciones, como en cualquier lugar del mundo. Hoy ven Europa y hay la Semana Santa, que acá se viajó. En Europa, Semana Santa, el Papa estuvo más solo que... No hay registro en la historia de un Papa más solitario que el Papa nuestro, porque no había... Estaba cerrado el Vaticano, estaba cerrado Roma, estaba hermética, todo el mundo dentro de su casa. No tuvieron la Semana Santa que tuvimos nosotros, que también lo vemos ahora en los picos de contagios. ¿Sí? Porque nos contagiamos uno con otro en las reuniones familiares, en los viajes. Ahora, TN te empezó a mentir. La justicia empezó a romper. Cayó un fallo y obligó a Gildo Infrán, en 72 horas a abrir. Sí teníamos protocolos de cuidado. Y Gildo Infrán nos convocó, porque convocó a todo el pueblo a hacer algo imposible. Pero que en Formosa se logró porque Formosa aprendió en el transcurso de su historia a no pactar con la adversidad. Y si hay pueblo que ha pasado y que pasa adversidades, es Formosa. Y yo invito a que estudien historia a los más jóvenes. La historia nacional y Formosa adentro. Le dejo este interrogante. ¿Por qué Formosa es la única provincia que tiene tres aeropuertos? A ver qué joven me responde por las redes sociales por qué Formosa tiene tres aeropuertos. Ni saben que hay tres aeropuertos en Formosa. Aeropuerto para aviones Hércules. Bueno, veamos el momento en que el gobernador Infrán nos convocaba a todos a hacer lo imposible. ¿Y qué hizo Formosa? Miremoslo de esta forma. Este desafío únicamente lo podremos superar como pueblo organizado puesto que el cumplimiento de la medida judicial con los recaudos sanitarios de Formosa excede la capacidad de respuesta institucional de cualquier gobierno provincial del país. Esto no nos desanima. Porque somos formoseños y no sabemos lo que significa rendirse. Hemos prometido proteger el estatus sanitario de Formosa a toda costa. Y eso es lo que haremos. Proteger la salud y la vida de toda la población, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, con todas las herramientas que están a nuestro alcance. Querido pueblo formoseño, lo que hemos logrado hasta ahora era lo mejor que se podía hacer dentro de lo posible. Hoy les propongo hacer lo imposible. Somos tan optimistas que podemos ver las estrellas aún en la noche más oscura. que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Estoy convencido que lo podemos lograr porque no conozco pueblos más tenaz, decidido y valiente que el pueblo formoseño. Todos los días nos contactamos con gente que está fuera de la provincia, muchas con deseos de regresar. Pero en las fiestas nos dicen desde que agradecernos que nos contactamos y que llevamos adelante todo ese proceso de regreso a casa. La mayoría de las personas aceptan todos los requisitos, van a pasar el aislamiento sin ningún problema. Todos son conscientes de que en este momento nos tenemos que cuidar entre todos. Estamos haciendo un trabajo de rastrillaje para detectar algunos casos positivos de coronavirus porque hubo casos en el barrio que dieron positivo. Entonces estamos haciendo un trabajo de rastrillaje. Usted menciona que su profesión es ser abogada. Claramente no tiene... No realiza ninguna de las manipulaciones de lo que es el hisopado. ¿Solo la parte administrativa? No, solamente el rellenado de planillas con todos los datos. ¿Cómo está integrado el equipo en este caso? Somos dos abogados y dos hisopadoras. ¿Que sí son pertenecientes al área de salud? Al área de salud. ¿Cómo es la respuesta de las personas en este sentido? Es favorable. La gente se presenta muy amable y se realiza los hisopados voluntariamente. Están muy interesados por la prevención y para que esto no se propague colaboran notablemente con nosotros. Estamos en contacto continuamente con personas y hubo casos acá en este barrio entonces le dije que se hagan todo. Señora, en otros lugares esto tiene un costo. ¿Ustedes tuvieron que pagar algo? No, no, nada. Un operativo de rastrillaje en terreno de hisopados voluntarios a las personas del barrio. Nos dividimos por grupo y por diferentes barrios para poder cubrir la mayor cantidad de hisopados por día. Es muy buena la respuesta, es muy buena la atención de la gente hacia nosotros. El recibimiento es muy cordial. Se deja explicar y se muestra muy interesado. Estamos trabajando con el equipo de vacunación del departamento de inmunizaciones de la provincia de Formosa y varios colegas también. que son aquí de la localidad de Clorinda. Estamos haciendo nuestra parte para combatir con el virus, haciendo la campaña de vacunación. Esperamos que vos, que estás del otro lado, nos ayudes, que hagas lo tuyo, que te cuides un cebarbijo, distanciamiento social, que hagas lavado de manos, que nos ayude, que esta es una batalla que la ganamos entre todos. Es un orgullo, una emoción enorme ver tanta gente vacunándose, tratando de cuidarse de una forma, porque la vacunación es una forma de cuidarse. Siento una alegría enorme porque esperaba esta ocasión porque ya tengo 78 años. Y la verdad que Formosa necesitaba la vacuna. Le estoy íntimamente agradecida a todo el personal y la organización es perfecta. Así que no nos podemos quejar. Y va a ver que la Virgen nos va a acompañar en todo momento. La vemos muy emocionada. Sí, la verdad que sí. Me emociona porque es un paso más que estamos dando. Y en este caso, ¿qué viene a aportarle la vacuna a usted? Y la verdad a mí me emociona porque pienso que es algo que nos protege, por supuesto. Feliz. ¿Por qué feliz? Feliz. Me acostaba, me levantaba, poniendo en el Facebook, me quiero vacunar, me quiero vacunar. Y finalmente llegó el día. En Formosa no se rinde nada. Veíamos todo lo que hicimos durante este año y pico, ¿no? Veíamos también los resultados de las marchas, de cómo se nos disparó los números de muertos y de contagiados. Y que nos entró Manaos. Nos entró Manaos, que es más contagioso todavía. Y quiero aprovechar para agradecer a la policía. Agradecer a la policía de Formosa porque la policía durante todo este año y pico de pandemia tuvo que trabajar de todo, más que de policía. Porque tuvo que hacer el papel también de gendarmería. Porque en esa frontera con Paraguay los policías tuvieron que estar controlando la frontera también. La frontera no es jurisdicción provincial. La frontera es solamente de jurisdicción de la provincia y de la jurisdicción nacional, la frontera. Por lo tanto, tiene que actuar gendarmería, tiene que actuar prefectura naval, los organismos nacionales, pero acá no estaban los gendarmes. Entonces, la policía tenía que actuar como podía, pero tenía que también controlar a los pícaros que rompían los protocolos, querían circular. Los policías le pusieron el pecho igual que el personal de salud para enfrentar la pandemia. Para luchar por la libertad, porque aquí estamos luchando por la libertad. La libertad de derrotar al verdadero enemigo que nos esclaviza, que es la pandemia. Los que nos encierra es la pandemia. Los que nos obliga a estar dentro de casa es el virus, no el gobierno. Es el virus. Si nosotros derrotamos el virus, todo se abre, todo se libera. Volvemos, como dicen algunos, a la normalidad. Mientras tanto, tenemos que andar con barbijo, tenemos que estar encerrados, tenemos que circular menos. Nosotros tuvimos clases presenciales, cuando en el resto del país no había clases presenciales. Nosotros en las 3.900 escuelas, escuelas que se siguieron inaugurando en pandemia, cosa que en otras provincias ni ahí, ni ahí. Solamente donde ellos mintieron, ahí en la zona del Potrello, 46 escuelas nuevas. Y llegaron las vacunas. Llegaron las vacunas. Que nos abrieron la esperanza. Pero guarda, que ha quedado demostrado en estos días, que la vacuna no es la cura. La vacuna no solamente es una herramienta que nos ayuda a seguir combatiendo el virus. Insisto, la libertad la vamos a conseguir cuando derrotemos al virus. Y no queda otra para salvarnos de este faraón que es el virus, de este que viene a esclavizarnos y a matarnos. Es quedándonos en casa la mayor cantidad de tiempo posible. Como en mi caso, que hago el programa desde mi casa. ¿Por qué hago desde mi casa? Porque me cuido yo y también cuido a mis compañeros de trabajo. En este momento, no hay nadie en el canal de televisión para que Informe Kribisky salga. Apenas un solo personal. De 10, 11 que trabajaban conmigo en el programa. Estamos en pandemia. Tiempos excepcionales, medidas excepcionales, un programa excepcional. Te pido que nos cuidemos. Sigan Informe Kribisky porque viene lo mejor. Hacemos una pausa y ya volvemos. Banco Formosa, confianza para tu vida. Hey, hincha de Deportivo Filtro. ¿Tendrás de lo nuevo que tiene Fivertel y personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa. Y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras. Para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fivertel y personal. Yo estuve en Buenos Aires en ese entonces y me avisó mi señora que mi hijo, uno que estaba acá se internó en el hospital central y necesitaba que yo venga. Yo hice el PCR en Buenos Aires los hisopados en el hospital MIS y me salió negativo. Y cuando ingresé acá en Formosa me salió el primer hisopado negativo y el segundo hisopado me salió positivo. No tenía ningún síntoma, era asintomático y yo me sentía bien porque fui muy bien atendido. Ya yo venía padeciendo esa enfermedad, la atrosis y el, digamos, del corazón, lesión alta. Y también tengo un heterol, ácido gúrico y de eso también me trató. Fue estupendo. Y a la gente hay que motivarlo y hay que tomar conciencia que la enfermedad aparece y desaparece. Pero en este caso nos está atacando de todos lados y hay que tomar distancia, usar el barbijo y nos cuidamos unos mismos, uno se cuida y cuidarnos al otro. Y con ese protocolo saldíamos adelante. Yo voy a seguir trabajando en la política sanitaria. La vacunación para mí es muy importante, para mí y para todos, la ciudadanía a nivel mundial, a nivel de nuestra nación y a nivel mundial. Yo creo que esto refleja al interés que tiene nuestro señor gobernador de priorizar a las personas de determinada edad más avanzada. Ya recibí la vacuna y quiero agradecerle al gobernador Gilgoy Frank. Estoy esperando ansiosamente esta vacuna que me va a hacer bien. Y acá me atendieron muy bien, muy bien, todo muy amable la gente, te atienden muy bien. Esto hay que agradecer a uno porque es gratis y nos vamos con esa esperanza de estar sanos. Hoy tenemos que estar todos juntos, el único enemigo que tenemos es el virus. COVID-19, a seguir cuidándonos. Todos unidos, gobierno de Formosa. Mire, nosotros estamos desde el 29 de diciembre vacunando. Estamos vacunando silenciosamente, pero con mucho sacrificio. Es una gran satisfacción para toda salud pública, para todos mis compañeros, poder colaborar así con la gente. Para nosotros es un privilegio venir a colaborar y ser parte de la lucha contra el COVID, especialmente con la gente de Clorinda. Es un día exitoso. La gente ahora más que nada se está queriendo vacunar. La gente está muy contenta de ser inmunizada. Es una esperanza para ello contra esta enfermedad que ataca fuertemente en esta localidad. Comenzamos esta segunda parte de Informe Krivitsky. Y esta segunda parte vamos a hacer memoria, porque tenemos que tener memoria. De la cantidad de operativos mediáticos que se hicieron contra Formosa, con colaboracionistas locales, que siempre han sido los mismos, la misma dirigencia política que colaboró con estos operativos mentirosos. Y nosotros, en este programa, desbaratamos prácticamente a todos. Demostramos cómo mentían estos medios. Hace unos días, con Daniela Ballester, de C5N, por un tema relacionado al virus, ella saca a colación ese operativo que vino Telenocho Investiga, acurralados, abandonados. Así viven los COM, todos los COM, por un conflicto puntual que había aquí, donde tenemos la antena de Canal 11 en barrio Namco. ¿No se acuerda? Vamos a recordarlo juntos de esta forma. Alejandro, mira, tal vez no todo el mundo lo recuerde, pero yo sí lo veo como si fuera el día de hoy. Aquel momento donde hace muchos años Jorge Lanata viajó a Formosa a mostrar una aparente realidad que no era. Y justamente fuiste vos, por eso me parece importante contarlo, quien reveló también que el momento, por ejemplo, el lugar en el que se paraba Jorge Lanata, mostrando que no había agua, que no había hospitales, solo hacía falta girar la cámara unos metros nada más para mostrar un hospital que sí estaba en funcionamiento en Formosa. Me parece importante recordarlo, y si vos querés agregar algo sobre eso, porque se vuelve a hablar de Formosa, hay mucha gente cuestionando a Formosa, es un tema que puede surgir en cualquier momento, así como estuvo presente de manera muy fuerte las últimas semanas. Y hace muchos años que vos venís intentando mostrar esto, que algún medio, en ese caso lo menciono porque fue Jorge Lanata, y fue un caso muy claro. Intentaron ocultar simplemente, ubicando la cámara en un lugar, cuando el hospital estaba a unos metros nada más, y sin embargo asegurando que no existía ese hospital. ¿Qué le pasa a tu empleado, Héctor? ¿Por qué se le agarra con el periodista Krivinski? Boludo pelotudo de pelotudo idiota. Lo que sucedió fue en uno de los medios del Grupo Clarín. En este caso, el comandado por Santo y María Laura, mostró un informe sobre un conflicto puntual de algunos QOM en Formosa, intentando hacer pasar a este conflicto por el todo. Desde hace 10 años, venimos escuchando entre la noche, el constante maltrato y la humillación que sufren las comunidades aborígenes en nuestra provincia de Formosa. Yo hice el mismo recorrido que hizo TN, exactamente el mismo, pantalla partida, para mostrar lo que ellos no mostraban. 15 kilómetros de Formosa capital, está ubicado el barrio Tova, Namcoma. Namcoma. Viajamos hasta allí para conocer detalles de otra denuncia sobre atropellos a los pueblos originarios. Después de todos estos años, nada cambió. Síguense de ser escuchados. Obviamente a la distancia, cuando uno ve esta nota parcializada y malintencionada, cae en la trampa y piensa que esta es la situación de los 40.000 QOM. Estas lonas en medio de chatarra abandonada no es otra cosa más que un baño. Pero... ¿Es así como viven los QOM? ¿Es así como viven todos los QOM? Vamos a mostrarte ahora lo que Telenoche no te mostró. Estoy en la posición en que estaba el móvil de TN. Las imágenes que tomaba TN. ¿Qué podría haber hecho el camarógrafo de TN? Podría haber hecho esto. Este movimiento que hago yo, girar hacia mi derecha, firmar, firmar, y encontrarme con un centro de salud de última generación, totalmente equipado, listo a ser entregado. Un centro de salud que viene a reemplazar al actual centro de salud que brinda todo tipo de servicio al barrio NAMCOM. Vamos ahora a la casa de Ernesto y Esloto con Gabriel Levinas como invitado y sigamos escuchando... Macanas. Donde vos vas a encontrar tanques de agua, casitas amarillas, bien hechas. Primero que esas casas no son lo que parecen porque tienen solamente dos habitaciones, no tienen baño, no tienen luz eléctrica, no tienen cocina. La discriminación respecto del agua, por mí me impresionó eso. El agua es impresionante, el agua no tienen agua. En algunos casos van camiones y reparten agua justamente. Primero, pantalla partida. Mientras él hablaba de que unas casitas amarillas no mostraban las casitas amarillas, mostraban ranchos. Mientras hablaba de tanques de agua no mostraba ni siquiera el tanque de agua sin agua que dice él. Partía en la pantalla, ensuciaba acá. Eso es lo que vende el Grupo Clarín, eso es lo que provoca el Grupo Clarín a nivel nacional. Ahora, veamos cuál es la otra parte de la realidad que Tele Noche no te cuenta. Estas son las casas, las viviendas de barrio NAMCOM. Como ustedes verán, se respeta la modalidad originaria, esta chimenea que es la parte interior. Y el baño es afuera, respetando la modalidad originaria. No tienen baño. Y el baño es afuera, respetando la modalidad originaria. Vamos a ver si es cierto que no hay agua. Sale agua todo el día. Linda agua. Abra, abro. Linda agua esta. Linda agua. Tomamos. Mirá. Eh. Linda agua. La discriminación respecto del agua. Por mí me impresionó. El agua es impresionante. El agua no tiene agua. Linda agua. Hay luz. Sí, hay luz. Si hay luz en NAMCOM, ¿cuál es? Aquí da esta. Hay luz en NAMCOM. No tienen luz eléctrica. Hay luz. Aquí da esta. Hay luz en NAMCOM. ¿Por qué Clarín no quiere mostrar la verdad? Ah, son menos creíbles que las novias de Ford. Pero TN no lo hizo. Él pudo haber girado también a mano izquierda para abarcar toda la realidad. Y vemos las casas, las viviendas, donde viven realmente los originarios de NAMCOM. Los originarios de NAMCOM tienen viviendas con su baño afuera, que es la modalidad originaria. ¿Por qué mi cámara sí puede hacer esto y reflejar las dos realidades? Si ellos son el periodismo independiente. Ellos dicen ser los que cuentan la verdad. La verdad es abarcando toda la realidad. Esto es más vergonzoso que tener a Fede Valde Amigo. Por supuesto que el informe se difundió por los 300 medios del grupo. Y hace muchos años que vos venís intentando mostrar esto, que algún medio, en ese caso lo menciono porque fue Jorge Lanata, y fue un caso muy claro. Hice el mismo recorrido y giré la camarita. Cuando girás la camarita y ampliás el plano, te aparece toda la realidad. También hicieron la escuelita trucha, sin paredes, donde Naidenoff había participado de extra y usaron niños originarios para esa puesta en escena. Cuando Formosa tiene 1.390 escuelas nuevas, inauguradas incluso en pandemia ahora. Pregunto, Macri, Larreta, Encaba, la ciudad más rica del país. ¿Cuántas escuelas hicieron en la gestión Macri y en la gestión Larreta? Acá se hicieron 1.300 y vienen desde Buenos Aires a decirnos. Recordame, Jorge, ¿en qué año fue ese informe? En el año 2012. 2012, bueno. Estamos siendo atacados sistemáticamente, sistemáticamente. Lo que hay que preguntarse, ¿por qué atacan a Formosa? Siendo que si vos haces una encuesta ahora en C5N, ¿cuántos argentinos conocen Formosa? Conocen a Formosa por medio de los medios porteños con alcance nacional. Formosa es un territorio geopolíticamente estratégico y que tiene a su vez un modelo político que ha logrado que el año pasado no tengamos coronavirus en el único lugar saludable de la Argentina y tal vez me arriesgo a decir casi del planeta. Bueno, y que ahora se incrementaran los casos también a partir de la presencia de la oposición. Se rompieron la barrera sanitaria y los protocolos que teníamos nosotros. Alejandro, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Y era girar la camarita. Esta camarita, esta camarita chiquita, derrotó al medio de prensa más importante de Latinoamérica, a Clarín. Le dimos vuelta su mentira con esta camarita. Simplemente al girar se amplía la realidad, como lo explicábamos ahí en el bloque anterior. Esta es la camarita, que algún día será historia, porque ya en la universidad, en Ciencia de la Información, se pasa al video nuestro y la verdad que me llena de orgullo que los jóvenes periodistas usen este material para estudio. Y será también de estudio, pronto, seguramente, ¿Cómo se puede manipular a una sociedad por izquierda y por derecha inventando algo genial? Porque lo que acaba de ver lo desbaratamos fácil, pero lo que viene ahora llevó años de mostrarlo. Y dolió mucho, porque en esos momentos gobernaba Cristina Kirchner y los derechos humanos, todos los derechos humanos. No, el tema lo ha desaparecido. Derecho humano era tener una jubilación de ama de casa, un derecho humano era poder acceder a una vivienda, derecho humano era agua, derecho humano era conectividad, todo eso era conectar igualdad. Todo eso se hizo efectivo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y en ese momento había que voltear la bandera de los derechos humanos. ¿Qué hizo Clarín? ¿Qué hizo? Mandó a su sicario Jorge Lanata a inventar en Formosa el genocidio Com, que en Formosa se perseguía, se aniquilaba y se mataba en masa a la etnia Com. Ya no hemos olvidado nosotros de todo esto, pero lo sufrimos durante años. Marchas y movilizaciones en Buenos Aires. ¿Vamos a recordarlo? Recordémoslo juntos de esta forma. Mario Passachesi cubrió en los últimos 10 años, Formosa. En los últimos 10 años. Muchos viajes, muchos viajes. Viajamos en el 2003, 2004, 2005, 2007, 2008. Volvimos en el 2009 y en el 2011. O sea, unos cuantos viajesitos. La historia de los QOM es increíble. Y quiero que veas esta nota que hicimos con Félix Díaz. Félix, ellos lo llaman la autoridad, como el cacique de los QOM. Les hicieron de todo a los QOM. Fueron a verse con Randazzo. Randazzo les dijo, mire, Félix, yo no sé si usted es representativo, ¿por qué no hacemos que voten y lo nombren? Félix ganó por el 95%. 95%. No los pudieron comprar así nomás. Ese es el tipo que vas a ver ahora. ¡Oh, ha hecho que son Félix! ¡Oh, ha hecho que son Félix! Creo que es importante dar una señal clara de que la legislatura se expide contra lo que está sucediendo en la provincia de Formosa con toda la comunidad QOM. Yo quisiera, antes de pasar a leer el texto, simplemente mencionar que nosotros votamos una declaración, la 412, de solidaridad con Félix Díaz, de solidaridad con Félix Díaz, en septiembre de 2012. Te vamos a mostrar cómo se orquesta un operativo político de prensa y a quienes benefician esto. Esta semana recibimos la visita de un grupo de legisladores nacionales. Empecemos a ver, señora directora, hoy, cómo se orquesta una campaña en contra de Formosa. ¿Con qué se encontró en Bartolomé de la Casa? Bueno, la verdad que nosotros en la Comisión de Población y Desarrollo Humano hemos escuchado muchas cosas a lo largo de este año y medio que yo llevo de diputada. Y en Bartolomé de las Casas me encontré con muchos problemas, con gente que reclama cosas que son elementales, salud, educación. De alguna manera me pareció que los derechos humanos más elementales no se están respetando. Los derechos humanos más elementales no se están respetando. Es que por más que ahora tengan más obras y mayor visibilidad, me parece que el gran desafío es poder vivir con todas las libertades y con todos los derechos y bancarse la libertad de los otros. Y yo anoche con la gendarmería parando a cada rato, la verdad que no me sentí formando parte de un territorio donde el libre tránsito es un derecho de constitución. Y yo anoche con la gendarmería parando a cada rato, la verdad que no me sentí formando parte de un territorio donde el libre tránsito es un derecho de constitución. Pero estamos en zona de frontera, si no estuviese en la gendarmería no habría control de la droga que le llega a Córdoba, por ejemplo. Sí, pero no están en la frontera. Sí, pero no están en la frontera. Cantidad de años operando en Formosa, inventando mentiras que lógicamente nosotros acá en Formosa hay que ser muy opa para creer porque vivimos acá o tenés que tener incrustado en tu neurona una pantalla de TN porque si no, no podés creer las barbaridades que han dicho que los argentinos, pasando el bermejo para allá, que saben cómo vivimos los formoseños. Pero nosotros que vivimos acá sabemos. Ahora, nosotros que vivimos acá también sabemos quiénes colaboraron con estos tipos. Ahora, todo esto surge, Félix Díaz, el exiliado en Cava, porque era perseguido por la policía de Infran, por los infranistas. Y aparecía el genocidio, genera solidaridad por izquierda y hasta por derecha. Entonces, Félix Díaz se convierte en un símbolo, en un símbolo a rescatar. Veamos cómo este gran invento mediático del falso cacique Félix Díaz, quien yo conozco de hace mucho tiempo porque fue coordinador del Club del Trueque, cuando él era mormón, pastor mormón, de Biblia bajo el brazo, pelo cortito, bicicleta, hasta que apareció en TN con pluma vincha y hablando por todos los medios, diciendo que ellos no tienen voz. Por todos los medios más importantes de la Argentina, estuvo diciendo que no tiene voz. Los que no teníamos voz éramos nosotros, que queríamos decir la verdad de lo que pasaba en Formosa. recordemos y presten atención cómo la izquierda, la izquierda va a una marcha para cubrir a Félix Díaz, la derecha invita a un canal muy importante de televisión nacional a Félix Díaz, que termina siendo funcionario de Mauricio Macri, un gobierno de derecha. Miremoslo. Mario Passachesi cubrió en los últimos 10 años, Formosa. En los últimos 10 años. Muchos viajes, muchos viajes. Viajamos en el 2003, 2004, 2005, 2007, 2008. Volvimos en el 2009 y en el 2011. O sea, unos cuantos viajecitos. La historia de los QOM es increíble y quiero que veas esta nota que hicimos con Félix Díaz. Félix, ellos lo llaman la autoridad, como el cacique de los QOM. Les hicieron de todo a los QOM. También lo cuenta Félix ahí. Fueron a verse con Randazzo. Randazzo les dijo, mire, Félix, yo no sé si usted es representativo, ¿por qué no hacemos que voten y lo nombren? Félix ganó por el 95%. 95%. No los pudieron comprar así nomás. Ese es el tipo que vas a ver ahora. ¡Oh, qué gustó Félix! ¡Oh, qué gustó Félix! Compromiso por los derechos humanos y con la integración de los pueblos originarios. El cacique Félix Díaz resulta molesto. Félix está participando de la movilización con el encuentro de memoria y habilidad de justicia por los 39 años del golpe. Pero ustedes también están con un reclamo muy actual que lleva decenas de años, pero que hoy también están sufriendo de forma directa la represión y el hostigamiento. ¿Qué reflexión tenés que pueda unir esas dos ideas, digo, los 39 años del golpe militar y la situación de ustedes? Nosotros nos sumamos a la marcha porque compartimos la idea en defensa de la vida. Ahora vamos a ver la imagen, una de las imágenes del día, por favor, cuando vamos. Ahí está, Mauricio Macri, obviamente en plena campaña, reunido con el líder QOM, Félix Díaz y su gente, ¿no? Félix, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo fue este encuentro con Macri y cuál es la, de alguna manera, tu parecer, cuál es la lectura que haces de todo esto? Porque obviamente Macri está en campaña, vos sos una persona que tiene, la verdad que mucho poder mediático, obviamente Macri está en campaña, vos sos una persona que tiene, la verdad que mucho poder mediático, y una persona que ha molestado parte de la clase dirigente. Bueno, para nosotros ha sido muy positiva de que un candidato a presidente le interese el tema indígena, y eso nos hace más conscientes del compromiso que tenemos como indígena, de poder llegar a tener un diálogo a una persona que quiere gobernar el país. Y lo veías a Félix Díaz diciendo en América que era muy importante que un candidato a presidente se interese por los pueblos indígenas. Ese candidato a presidente que después se convierte en presidente, lo primero que hizo es olvidarse de los pueblos indígenas, cortarle hasta las vacunas, cortarle todo a los pueblos indígenas, no hizo nada por las comunidades originarias Mauricio Macri, al contrario, las empobreció más. Los pueblos originarios, después de Perón, nunca tuvieron tanto como con el gobierno de Néstor y Cristina. Y en esta provincia de Formosa, con Gildo Infrán, ni hablemos. Ahora, veías a su vez en el bloque anterior, cómo había calado tan hondo esto del genocidio COM, que veías en el Parlamento de Buenos Aires a alguien que hizo campaña en todo capital federal por la izquierda con afiches que decía todos somos COM, devuélvanle las tierras a los COM. Y con eso consiguió los votos para entrar a la legislatura porteña, estaba sentado al lado de Lipodesky, que terminó siendo del PRO. Y la Cámara de Diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solidarizándose con Félix Díaz, un invento mediático, es genial. Es genial cómo construyen una mentira y le hacen creer que es verdad la mentira. Te construyen una realidad de ficción, de ciencia ficción. Ellos logran hacer eso. Son la maldad hecha medio de comunicación y están al acecho contra nosotros. Y vamos a ver durante este informe por qué atacan a Formosa. Porque hay un por qué atacan a Formosa. Ahora, no contento con todo esto, la nata inventa en Pozo del Tigre, que se acuerdan, vino un tornado, destruyó todo Pozo del Tigre, hubo muertos, viene TN, no te lo cuentan, viene el equipo de PPT, no te hablan de que en tiempo récord se reconstruyó el pueblo. En tiempo récord se reconstruyó la escuela, que no había quedado ni los techos. No, te dicen, en plena sequía, que nosotros pasamos de inundaciones a sequía, en plena sequía de que había hambre de agua en Pozo del Tigre. Y que solamente se le daba agua al peronista. Los radicales morían sin agua. Qué locura, ¿no? Pero fue más loco que hagan una campaña en Miami para juntar fondos, como lo hicieron, para hacer un pozo que nunca existió. Bueno, eso lograron también hacer. Pero no contento con eso, vinieron a Formosa y construyeron la escuelita trucha. Dijeron, y ahí ya fue al colmo de los colmos, sentado en uno de los banquitos, Luis Naidenoff, el senador, el que aspira, no sé, a ser vicepresidente de la nación por Cambiemos, no sé cuáles son sus aspiraciones. Es cualquier cosa, menos defender los intereses de Formosa, estoy seguro. Ese senador que entró por minoría, porque la minoría, aunque se saque un voto, entra un senador. Ese, que es eternamente senador, que hace más de 15 años que el senador, se sentó con la nata a decir que las escuelas son sin paredes y sin techo. ¿Cuántas escuelas hay en toda la región del Potrillo? ¿Cuántas escuelas nuevas hay? Nosotros hicimos un informe en aquel tiempo y miren cuántas escuelas contamos que había en ese lugar. Miren. Hay una historia para contarte sobre esta escuela sin paredes, sin cuadernos, sin piso. En el departamento de Ramón Lista hay dos escuelas provinciales, la 56 y la 462. Horas de ripio y tierra hacen falta para llegar a la escuela sin paredes ni lápices. Salimos a recorrer la ruta de la mentira de la nata. Son 17 familias que viven en esta comunidad del Tronquito y miren la escuela que tiene y miren la escuela que tiene el Tronquito. En el departamento de Ramón Lista hay dos escuelas provinciales, la 56 y la 462. La nata tampoco vio esta escuela. Barrio Nuevo, El Potrillo, este es un jardín infante y esta es una escuela. Escuela Eva Perón, estamos en el paraje San Martín. Esto es una escuela en la provincia de Formosa, Argentina. ¿Qué escuela estamos aquí? Es 158 de San Andrés. Escuela 158 de San Andrés. Comunidad Huichí. Seguimos hablando. Acá 100% Huichí. 100% Huichí. 100% Huichí. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la Alascañita 1, escuela anexo de 386. ¿Cuántos alumnos hay? Acá hay 36 alumnos. 36 alumnos, qué linda escuela, techos azules. Estamos por el camino donde pasó la nata, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Esto no lo vio? Este no lo vio porque no quiso vio. Ahora estamos en la comunidad Huichí que se llama Villa de Voto. Villa de Voto. Bien. ¿Cuántos alumnos hay aquí en Villa de Voto? Hay 56 alumnos. 56 alumnos. ¿Aquí se está construyendo otra escuela? Sí, el colegio. El colegio. El colegio. ¿Para secundario? Para secundario, sí. Ajá. Bueno, o sea, que está la escuela primaria que acabamos de ver y esta es secundaria. Sí. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en la Cañita 2. Cañita 2. ¿2 o 12? 2. 2. Estamos en el mismo camino que venimos haciendo que es el camino de la nata. Mismo al camino aquí. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en una comunidad que se llama La Mocha. La Mocha. Vemos que esta es la 475, tiene paneles solares, tiene agua, tiene... Sí, todo, ¿no? Todo completo. Aquí en La Mocha, ¿cuántos alumnos hay? Hay 146 alumnos. Esto es una escuela en la provincia de Formosa, Argentina. Banco Formosa, confianza para tu vida. ¡Gracias! 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 Miller es suavidad excepcional para un momento excepcional. ¡It's Miller time! Contenta y tranquila, muy bien atendida y rápido también entramos y muy bien organizada. Contenta y feliz, todo perfecto. La organización principalmente es 10 puntos. La mayoría de las personas nos dicen que es un regalo esto, que es una bendición porque la verdad que están muy contentos y nosotros también muy satisfechos porque un trabajo permanente, prácticamente sin descanso, se hicieron más de 300 dosis, prácticamente se está cubriendo el 70% del padrón en esta escuela y bueno, seguramente en la otra también, de manera que estamos muy contentos. COVID-19 A seguir cuidándonos. Mantengo una distancia de al menos un metro de cualquier persona que presente síntomas respiratorios. Todos unidos, gobierno de Formosa. Y entramos en el último bloque de Informe Krivinsky y te decía desde el comienzo, están los intereses particulares de aquellos que quieren ser candidato a algo, están los intereses sectoriales partidarios de aquellas fuerzas políticas, agrupaciones que quieren meter su gente en algún puestito, en algún carguito y que fueron todos utilizados durante la pandemia en estos operativos mediáticos, en estos operativos políticos, de marchas, de movilizaciones, de campañas. Pero detrás de todo esto y con todo esto hay toda una intención de defender ciertos intereses que se vieron afectados especialmente en pandemia aquí en Formosa. intereses económicos muy poderosos. Tenemos que tener en cuenta que la frontera sojera en la Argentina, toda la frontera de soja que prácticamente es monocultivo en la Argentina, abarca desde el sur hasta el Chaco, hasta el río Bermejo. En el río Bermejo salta al Paraguay. En Paraguay los nombres de los tarratenientes sojeros, de las empresas sojeras son las mismas que en la Argentina. Son los mismos intereses en Paraguay que en la Argentina. Pero saltan del Chaco, saltan a Formosa y caen del lado paraguayo. Pero ¿cómo hacen? ¿Qué problema hay? Hay un problema. El problema es el gobernador Infran. El gobernador Infran que en el año 95 hizo algo así como una reforma agraria con el Paipa titularizó al campesinado, construyó las casas Paipa, asistió a los pequeños productores y dijo acá monocultivo no. Acá vamos a diversificar los cultivos, vamos a ir hacia la agroecología. Acá la soja como monocultivo como en casi todo el país no. Y eso es un grave problema. Pero el problema quedó evidenciado cuando los controles en la Ruta 11 se hicieron más efectivos. Y entonces al hacerse más efectivos los controles, abrir un control de los camiones, se descubre que la patria sojera pasaba sus camiones con soja no declarada sin pagar impuesto por Formosa al Paraguay. Y del Paraguay te cuenta la historia este periodista especializado en este tema que da la casualidad que vinieron a pedir libre tránsito, libre tránsito para los camiones sojeros. Escúchalo. Camiones de soja Camiones de soja Un camión de soja, Pedro carga 35 toneladas. ¿Está? Sí. Si usted no pude cruzar vía Formosa Paraguay vende la soja a 500 dólares la tonelada. No paga retenciones. O sea que se ahorra 150 dólares por tonelada por camión son 6.500 dólares. Sí, sí, sí. Dos camiones es prácticamente un auto de 12.000 dólares. Un auto de 0 kilómetros. Dos camiones. Dos. Mando por camión la soja o por balsa mando a Paraguay. Paraguay no paga retenciones. Y después por la hidrovía la bajo al puerto de Rosario. Pero como es este soja paraguaya no paga retención. ¿Qué tiene que ver la soja con TN? ¿Qué tiene que ver la soja con TN? La actual ministra incrementó en un 150% los controles de estos camiones. Claro. ¿Cuándo ocurrió en los últimos días de enero? ¿Cuándo fue TN para el norte después de eso? Le voy a dar este dato final. Este dato final. Hace cuatro años en Paraguay la cantidad de terreno sembrado de soja en el último año de hace cuatro años había aumentado un 60% perdón un 10%. Aumento de la cantidad de soja sembrada 10%. cantidad de producción exportable de esa cosecha 60%. Tenían un buen rinde los muchachos. ¿Entendió? O sea, 10% va y le daban un rinde 60% va en rinde para poder exportar. Que me expliquen cómo Paraguay tiene 60% más de rinde si no es que contrabandean de Argentina y después por el Paraná lo traen vía Rosario a exportar sin pagar retenciones naturalmente. Queda a la vista y claro claramente qué intereses defendía TN junto con Patricia Burrich Wolf Burgeyle ligado a esta patria sojera. Había intereses económicos también y ese interés económico que hay porque hay que ver a Formosa geopolíticamente dónde está ubicada y molesta lógicamente pero aparte Formosa un día vamos a hacer un programa especial porque el agua hoy cotiza en Wall Street y el agua en Formosa hasta un charquito de agua de agua dulce no se puede privatizar no se puede vender el agua es un recurso es un derecho humano en Formosa. ahora todo esto más todo el modelo provincial más todas las políticas públicas más el cuidado de salud atenta contra ese discurso dominante porteño y de Cambiemos en particular atenta contra esos intereses económicos que se esconde detrás de todo esto que son los dueños de TN la patria sojera todos estos intereses económicos multimillonarios son los dueños de estos canales de televisión son los que patrocina Monsanto son los que ponen publicidad en estos canales entonces un gobernador que toma la decisión de defender a sus pequeños productores se convierte en un enemigo y por lo tanto que hay que hacer con un gobernador así que encima la gente lo vota por el 70% de los votos que hay que hacer hay que destituirlo hay que intervenir esa provincia que molesta hay que destituir a ese gobernador entonces se empieza a decir es un dictador es un tirano por todos los medios de comunicación y nosotros tenemos y esto va entre nosotros a Gildo que no habla en los canales de televisión los canales de televisión hablan de Gildo Infran pero Gildo no habla en los canales entonces es que el tirano que el tirano que el tirano y te instalan el tirano así como instalaron Genocidio.com como instalaron la de las embarazadas del monte agua de agua escuelita trucha bueno instalaron a Gildo pero todo esto es parte de un plan y en el año ya 2012 en este libro el plan cóndor mediático yo ya lo escribía esto porque esto es de manual y la justicia opera a favor de esto entonces ¿qué hacen? inventan la escuelita trucha inventan el genocidio y ¿qué piden? la intervención provincial siempre detrás de todos estos operativos está la intervención y la destitución de Infran fíjense en los últimos tiempos solamente se hablaba de Infran 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 en todos los canales Formosa 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 era en todos los canales qué alevoso ¿no? en plena pandemia cuando se tendría que estar hablando de la vacuna se hablaba de Infran se hablaba de Formosa ¿por qué? porque había este interés había que liberar el tránsito no para que yo vayamos a comer un asado en familia era para liberar la cantidad de camiones que estaban perdiendo guita estos tipos que los ricos en la Argentina no pagan impuestos evaden a la fin vos y yo no podemos evadir ellos evaden y las fugan lo convierten en dólares y los fugan fuera del país y así los ricos son más ricos y nosotros somos más pobres cada día y ahora en plena pandemia que podríamos estar asistidos por el Estado con toda esa plata que estos tipos se chorean los ricos chorean en la Argentina ¿cómo te quedás en caso? y tenés que salir a laburar pero estos tipos se chorean la plata que podría venir para ayuda tuya ahora ellos como no le pueden ganar una elección a Gildo Infran en la urna la única solución es destituirlo 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 después se amargan después le agarra depresión sí depresión ataques de pánico de verdad te digo ¿no me crees? míralo la intervención de la provincia de Formosa la destitución de IFRAN pero no solamente que hay una destitución sino que también queremos el juicio de IFRAN porque es el culpable intelectual de todo lo que está sucediendo en Formosa toma una nota que publica el diario Infobae y a raíz de esta nota presenta esta denuncia y además un pedido de intervención de la provincia de Formosa un pedido de intervención de la provincia de Formosa Formosa yo no sé si primero la consideración jurídica por supuesto y por eso lo llamamos ¿qué condiciones tiene que tener un estado una provincia para ser intervenida? intervenida y los especialistas coinciden en que están dadas las condiciones para una intervención intervención provincial desde el bloque de diputados nacionales se pidió la intervención y también la intervención de la provincia y también la intervención de la provincia intervención provincial un pedido de intervención de la provincia de Formosa intervención 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 acá la solución no es la intervención federal de la provincia de Formosa para que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mande un esbirro de ella como interventor acá la resolución a este problema en la inmediata destitución política del gobernador Infran y que se llama elecciones anticipadas de la provincia Gildo Infran ¿Quién es Gildo Infran? ¿Es un ejemplo para la Argentina? Se llama Gildo Infran Infran es un ejemplo gobernador su gobernador Gildo Infran yo debo confesarles que quiero a Formosa por Gildo Gildo Infran otro que está abonado acá tiene una sesión fija en el monólogo Gildo Infran son dos gobiernos ejemplares de la República Argentina por el peronista Gildo Infran del gobierno de Infran como un intento de desestabilización del gobierno de Gildo Infran Gildo Infran nunca va a tener una... Ahora lo entendí Gildo Infran y acaba de ganar nuevamente su séptima reelección sexta reelección mejor dicho con el 70% de los votos con el 70% de los votos es un animal es un animal 70,66% Gildo Infran contra el 30 28,89% para el radicalismo de Adrián Bogado para el radicalismo de Adrián Bogado como se siente como se siente ataques de pánico angustia crisis de llanto ideas suicidas taquicardia ataque de pánico depresión ¡ay Dios! Nadie de nof qué triste lo tuyo realmente qué triste que el radicalismo movimiento de un partido nacional popular esté metido en todo eso y en plena pandemia cuando tendríamos que estar todos colaborando o dando propuestas para salvar vidas para asegurar la salud de nuestro pueblo como lo hizo el doctor Servian murió Mauro un gran periodista no quiero que pase el programa sin reconocer la labor de este periodista que realmente me chocó me impresionó porque yo el domingo pasado lo vi y el otro domingo ya había fallecido había sido vacunado la vacuna no te asegura que si ya estás contagiado y te vacunan no te agarra el coronavirus y aunque no tenía ningún tipo de patología lo mató esto no es un chiste esto no es joda estamos en una pandemia que ni siquiera se conoce cómo manejarla vamos conociendo a la día a día por eso y para finalizar te quiero invitar a que seas responsable a que si hay nuevos protocolos lo cumplamos porque insisto la libertad la vamos a conseguir venciendo al virus el virus no nos quiere libre el virus nos dice que nos quedemos en casa para no contagiarnos nos amenaza si salimos a la calle te agarra si salimos a la calle estamos expuestos derrotemos el virus entre todos y pidamosle a Dios que nos dé inteligencia y especialmente inteligencia a la clase dirigente y a algunos periodistas que realmente en estos momentos tan difíciles para nuestro pueblo y para toda la humanidad necesitamos tener inteligencia y amor por el prójimo que Dios bendiga a nuestro pueblo hasta el próximo jueves y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.